si no hay que respetar a la gente no, 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 no suba, suba, suba suba, suba suba, suba suba esta perra ok, ok ahí está el promotor si él está autorizando que ella luche que dice el público que sube agradeciendo haciendo una encaración del público Golden no se presenta por las lesiones de la lucha extrema Levantó la mano y en representación está Nadia haciendo que por favor subete a luchar en representación de Golden está ella andaba Dios, señor andaba Dios, señor y la gente borró suba suba eso es suba este suba 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 Damas y caballeros sean bienvenidos a una función más de lucha libre aquí su servidor Israel Bala y que más ahora sí que tuvimos un domingo con grandes sorpresas nada más y menos estamos hablando que ahora sí que tuvimos una lucha triple amenaza más sin embargo hubo algunos cambios principalmente porque íbamos a ver un Golden Fly pero ahora sí que Gladys Knight no se lo esperaba y estamos viendo arriba el cuadrilátero nada más y menos a Aradia Bartók. Ahora sí que muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando ahora sí que también a mi lado derecho se encuentra mi compañero José Daniels José Daniels cómo te encuentras cómo estás y sobre todo qué opinas sobre sobre este cambio repentino de lucha revolucionando la lucha libre gracias por estar aquí con nosotros en esta transmisión así que comenzamos un poquito más temprano esta noche y qué más no creo que cada cada semana la arena tomatecas está sorprendiendo con esos carteles de lucha libre y así es como vemos como Aradia Bartók llega supresivamente esta noche para incluirse en esta triple amenaza hacia Gladys Knight ya esperábamos ver pues esta rivalidad desde las redes sociales que pues están atacando entre ellas dos no si es correcto ahora sí que ya habíamos visto anteriormente en domingos pasados que había esta rivalidad este estos roces ahora sí que pues este pleito se podría decir así hijos Daniels y pues nada más y menos habíamos incluso también tenido aquí en el chat en Facebook y Gladys Knight comentaba y comentaba mucho de de Aradia Bartók pero ahora sí que qué está pasando qué está pasando Gladys ahora sí que Gladys al parecer se quedó con el ojo cuadrado se quedó con el ojo cuadrado porque estamos viendo nada más y menos que Aradia Bartók se subió al cuadrilátero de sorpresa Pues esta noche la acaban de sorprender a la misma Gladys Knight al parecer esta noche tenía dos rivales muy difícil vemos cómo lo están sangaloteando a la misma Gladys Knight un Darko que parte de los pastores del infierno y ahora sí el conteo de tres hay que recordar que es una lucha de eliminación y la lucha de eliminación van a estar eliminándose entre ellos tres es correcto ahí estamos viendo el arranque de esta lucha incluso estamos viendo como Gladys Gladys Knight está sufriendo bastante ahora Bartók conjunto Darko lo están haciendo sufrir creo que sí ahora sí tenemos una noche impresionante que de rivala hoy tenemos cinco luchas incluyendo la de Rayman en contra de Sniper así es a todas las personas que nos están acompañando quédense con nosotros esta es la lucha super estelar Rayman versus Sniper pero ahorita por el momento vamos a disfrutar de esta lucha esta triple amenaza y así estamos viendo las acciones como la misma Aradia Bartók le dio ese tremendo a Gladys Knight Darko le hace segunda y Gladys Knight al parecer está en una situación bastante complicada impresionante lo que estamos viendo ahora sí estamos viendo una tregua entre mismo Darko y a Bartók y Darko se está eliminando solo para darle la oportunidad de enfrentarse un mano a mano que está pasando al parecer Darko solamente se subió por unos instantes vio la situación que está sucediendo incluso él ya sabe el chisme que está pasando y decidió ayudar a Aradia y creo que sí creo que ha ayudado a Aradia Aradia parece que Gladys Knight está muy molesta e incontenta de lo sucedido de esta noche vemos la porra tóxica que le está recordando el 10 de mayo a la misma Gladys Knight y al parecer vemos que ahora sí lo que esperamos de muchos momentos atrás hoy se va a dar el mano a mano tan pedido de la arena tolalteca hoy aquí Gladys Knight en contra de Eduardo Bartók ahí estamos viendo a Joss Daniels como Gladys Knight al parecer no quiere no quiere subirse al cuadrilátero el referee le está contando va número 8 en la porra tóxica le dice ni te me acerques ni siquiera te quiero ver y así es como tan solo Gladys Knight se sube al cuadrilátero pero qué pasa Joss Daniels ahora sí que estamos viendo una lucha bastante inesperada para muchos sí creo que sí una lucha muy inesperada entre Gladys Knight y Aradia 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 estamos conectados estamos activando el chat en vivo en directo usted puede comentar desde dónde nos está viendo desde dónde en qué colonia desde qué estado desde qué lugar nos está viendo ayúdanos a comentar desde qué dónde nos estás viendo muchas gracias a las personas que nos están acompañando y así mismo vamos a dar inicio con este mano a mano ve nomás Joss Daniels como Aradia Bartók acaba de agarrar del cuero cabelludo del cabello a la misma Gladys y lo sacó de lado al lado del cuadrilátero y ahora sí creo que Gladys Knight se encuentra en un socavón donde vemos que ahora sí pues se ha encontrado con la arma de su zapato la peor pesadilla se llama Aradia Bartók esta misma noche y vamos a esperar el momento al instante donde vamos a ver las patadas que acaba de lanzarle Gladys Knight impresionando a la misma Aradia Bartók creo que Aradia Bartók se está haciendo un poco de drama haciendo que le dolen los golpes de Gladys Knight parece que se está riendo de los mismos golpes que le está dando la Gladys Knight impresionante lo que estamos viendo el raquetazo que le suena esta Gladys Knight parte de la porra tóxica la Gladys Knight ahí estamos viendo a la porra tóxica como está diciéndole a Aradia que dele dele fuerte a la misma Gladys Knight y así es como estamos viendo las acciones Joss Daniels se está preparando viene rápidamente con esas patadas al estilo de canguro y al parecer Gladys Knight está sorprendiendo a la misma Aradia Bartók le está impresionado le está sorprendiendo a la misma Aradia Bartók busca el contrario trae la desesperación de Gladys Knight de terminar esta lucha y ahora sí creo que impresiona esta rivalidad de estas dos mujeres vamos a ver si este año nuevo se queda Aradia Bartók sin cabellera o será la misma Gladys Knight que se queda sin máscara o sin cabellera pero vemos la zancadilla que le ha impactado ahora sí doble castigo que le está impactando la misma Gladys Knight espaldas blandas para la misma Aradia Bartók ahí inicia el conteojos Daniels 1-2 pero tan solo en número 2 Hipócrita está diciendo claramente número 2 ahí estamos viendo como Aradia Bartók está castigando horriblemente hacia el mismo Gladys Knight pero Gladys Knight está tomando la posición está nada más y menos dominando ahí arriba del cuadrilátero el camarógrafo que no enfoca bien pero venga que no pasa nada ahí están las imágenes bastante claras como Aradia Bartók está dominando y vean nomás como se está retomando esa lucha se está retomando esa lucha donde vemos el torniquete que le está aplicando ahora sí estilo de pistola presiona la presión sobre el castigo de Gladys Knight hacia Aradia Bartók vemos que le están preguntando si se va a rendir ha roto el castigo Aradia Bartók hacia las mismas extremidades de la pierna ahora sí atacando la pierna número la pierna izquierda de Gladys Knight y así está sanoteando a Gladys Knight la misma Aradia Bartók un saludo para Disca Ángel Rodríguez que dice un saludo para Lucha Libre 0-11 un gran saludo y ahí vemos como sigue castigando con esa variante Gladys Knight a Aradia Bartók y creo que está muy lejos de las mismas cuerdas la injusticia de enfrentar a un hombre y a una mujer antes no lo veíamos ver enfrentamientos de un hombre y una mujer sobre un ring y creo que hoy estamos en pleno 2021 ya vemos de todo en la lucha libre y creo que hoy en día vemos grandes enfrentamientos y grandes combinaciones que existen en la lucha libre y hoy vamos a ver a dónde va a parar pues esta rivalidad entre Aradia Bartók y Gladys Knight que se viene con todo eh viene con todo y que nada más y menos sigue castigando pues la pierna esta Gladys Knight a la misma Aradia Bartók y aquí dice Jair González un saludo para Alberto Rodríguez Juan Pinedo Esqueda y también dice Luis Ángel Garza Ramírez ya llegamos adivinen quién la porra tóxica señores ya llegaron ahora sí que sean bienvenidos tomen asiento tráiganse la botana ya sé que es martes estamos arrancando la semana pero vamos a recordar los momentos gloriosos del domingo pasado y así es como estamos viendo las acciones al parecer Aradia ya se está llenando de adrenalina como está llegando rápidamente pegando la Gladys Knight ni siquiera se mide ni siquiera se mide a los golpes donde vemos que Arad Artok empieza la persecución a dónde va a parar esta lucha esperemos que el diciembre 26 sea un regalito para los aficionados de la porra tóxica o los aficionados de la tonalteca ahí se dan toma y daca, toma y daca duramente ese derechazo empuñando la mano a Gladys Knight y ahí le lleva a Aradia Artok a Gladys Knight con tanto odio le está dando como que si le diera dinero que le diera el bala esto se ha descontrolado y la cuenta del refri hipócrita está llegando pues casi a 20 casi casi ahí estamos viendo Joss Daniels que está muy muy cerca es número 10 incluso estamos viendo como esto se está llevando otra vez una vez más a algo personal al parecer y como lo están viendo no están reaccionando ahora sí que no están en sus 5 sentidos 17, número 18, 19 ya tienen que responder se tienen que subir y número 20 creo que han sido descalificadas después de esta lucha han sido descalificadas parece que esto ha llegado a lo personal creo que lo profesional de la lucha libre ahora se ha descontrolado creo que deben de traer un poquito más de pues de refri para ver separaciones entre Aradia Artok y Gladys Knight vemos a Aradia Artok muy enojada castigando a Gladys Knight entre los aficionados le está enterrando con esas sillas a la misma Gladys Knight creo que una rivalidad que se ha calentado mucho desde el inicio desde el primer evento que vimos en la arena tolatecas y así estamos en este programa número 11 de la arena tolatecas semana número 11 ahí estamos viendo Joss Daniels semana número 11 y así es como tan solo el público la porra tóxica ellos mismos dicen tú has ganado la lucha Aradia Artok sí creo que ahí vemos la celebración en grande Aradia Artok dice tú has ganado claro que sí los aficionados están con Aradia Artok la celebración en grande pero vamos a ver qué va a suceder en las próximas semanas de la arena tolatecas porque vienen cosas importantes y también el evento que viene próximamente este 26 de diciembre en arena tolatecas 26 de diciembre viene luchas extremas así que acompáñenos quédense con nosotros pero ahorita por el momento vamos a escuchar las palabras de Aradia Artok la arena tolatecas es hija pero no la tuya la próxima semana no te lo estoy pidiendo te lo estoy exigiendo y al promotor también quiero mano a mano contigo porque te voy a invitar estas putas líneas que entiendes juguera tu de tu órdenes en tu rancho mamacita que es tu malata pero este extranjero que viene desde muy lejos de tragarle doy a esta pinche bola de india próxima semana, próxima semana, próxima semana, escucha, escucha cabellera, 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 cabellera va, una revanchita como tu quieras, si tu me ganas esa misma noche yo disparo la cena para esta boda de hambrientos cabellera, 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 cab Impresionante lo que acabamos de ver Creo que están llegando a lucha de retos Antes de terminar este año 2021 Entre Gladys Knight y Aradia Bartok ¿Dónde quedó Darko? Parece que nos olvidamos de esta noche Del mismo Darko Israel Bala Pero vamos a esperar ¿Qué va a suceder las próximas semanas Entre Gladys Knight y el mismo Aradia Bartok? Así es, esperamos próximamente Verlos Aquí en la Arena Tonaltecas Ya anteriormente se había hablado Y retado las cabilleras Y veamos a ver ¿Qué es lo que sucede? Pero ahora sí que vamos a pasar con este resumen Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo Y así es como estamos arrancando Así es como arrancamos Con este resumen de esta lucha Donde vemos Poder Negro Como viene a intervenir el antebrazo Del mismo vagabundo El vagabundo buscaba el pie izquierdo Lastimando un poquito Con ese tremendo castigo De esa variante Impresiona un poquito más Y vemos como La variante de De Poder Negro Hacia el castigo del mío vagabundo Jonathan Eduardo Hernández dice Un saludo para Rufián de Oro El mejor referee que hay Por hoy en día Ahí estamos viendo el cine que se ha presentado Ya en muchas arenas Estamos hablando Arena de Roberto Paz En la GDL En San Martín Ahora sí que me cansaría Me cansaría de decirlo Pero ahorita por el momento Vamos a disfrutar de este resumen Ahí estamos viendo como El mismo vagabundo Perdón Está dominando a Poder Negro Y el Poder Negro No se deja No se deja en ningún momento Sí creo que sí Creo que no se deja en cualquier momento El mismo Poder Negro Pero a este referee Como tú lo comentas El mismo sim Lo hemos visto Empresas como DTU En su momento Ha sido clavado De los mismos palillos En la misma frente El referee De diferentes lados Pero vamos a ver Como el vagabundo Sigue presionando El antebrazo Del mismo Poder Negro Ese torniquete Que viene embarajeando Al mismo vagabundo Lo lleva con enganches A la lona La preparación Del mismo vagabundo Busca Ambos Buscar Fuerza Guerra de fuerzas Entre ambos Y reciamente Ha derribado El mismo vagabundo Al mismo Poder Negro Con ese tremendo torniquete Que viene presionando Una vez más Y enganche Para el mismo Poder Negro Que lo ha mandado O sea la lona Ahí estamos viendo Como se está dominando El vagabundo Al parecer Lo quería tomar Pero ve nomás Como lo toma Lo lleva con ese lazo Lo derriba Como una facilidad Así es como tan solo Lo está elevando Y lo deposita en la lona Poder Negro Está dominando Ahí lo tiene Ve nomás Como tan solo Lo está acomodando Para poder aplicar Con ese estilo de cuatro Si creo que si Vemos como Se está rindiendo Se está rindiendo Ahora si Poder Negro Se lleva la primera caída De este resumen De esta lucha Vamos con la siguiente Caída de esta noche Veamos como lo lleva Con ese requetazo El mismo Poder Negro Al mismo vagabundo Parece que el mismo vagabundo Se ha convertido Pues uno de los luchadores Más odiados En esta arena Al parecer No sabemos Que está sucediendo Por la afición De la arena De la tuatecas Porque sabemos Que el vagabundo Es técnico En la lucha libre Ahí estamos viendo Como se están llevando Las acciones Joss Daniels Ve nomás El mismo vagabundo Al parecer No es su día Al parecer no es su día Pero ve nomás Como tan solo Está retomando Esta lucha Está recuperándose Está contraatacando Y así es como Tan solo La escalerita al cielo Para poder llegar Derribarlo Uno, dos, tres Y así se acaba La segunda caída Si creo que si Un vagabundo Que ha buscado Muchas rivalidades Con un escudo negro Inmediatamente También Puede ser un rivalidades Con el mismo Abaddon Hacia el poder negro Creo que el mismo vagabundo Pues se está convirtiendo En rivales En todos lados De las arenas Y que más En las tonaltecas Donde vemos Que viene con ese changuito Le acaba de bloquear La patada Vamos a ver Como el jalón de greñas Brinca por encima De su oponente Y ahora si Que va a suceder Con la escalerita al cielo Lo lleva con enganche Hacia poder negro Así es como tan solo Lo está sorprendiendo Joss Daniels Ve nomás Como tan solo Está utilizando Las cuerdas A su favor Un pequeño desliz Pero no pasa nada Incluso Ahora si Que estamos viendo Como lo está Topando Lo está tomando Y ve nomás Como lo está tomando Con el estilo De casita Uno, dos Dice tres Y así es como Se está acabando Esta lucha Está llevando Esta segunda caída Esta lucha Pero vamos Inmediatamente Así como nos cruje La tercera caída De esta noche De este resumen De esta lucha Y así es como terminaba Impresionantemente El vagabundo En contra del poder negro Vamos con el siguiente resumen De esta noche Que es pequeño estar En contra Pues de uno de los luchadores Que ustedes ya conocen Que es impresionante Pues en la arena Para muchos aficionados Estamos hablando Nada más y menos De Black Boltio Y incluso Para muchos aficionados Ya se la saben Ahora si que Black Boltio Y incluso No hemos visto Serpiente Roja Ya tenemos Ya algunos eventos Que no lo hemos visto Esperamos próximamente Volverlo a ver Pero hoy por hoy Vamos a disfrutar De esta lucha De este resumen Pero ve nomás Jos Daniels Tenemos un comentario Nos dice Jonathan Eduardo Hernández Saludos Saludos al rufián de oro El mejor referee Que hay hoy por hoy Pues tu que opinas Jos Daniels Yo la verdad Yo la verdad No siento que sea el mejor Pero si es un gran potencial Ponle un Oxxo ya Ponle un Oxxo Es bueno Pero no siento Que sea así como que El mejor El mejor El Zamorita El mejor El rufián Creo que Hay muchos referees Que son los mejores Si es que hay unos Que son muy buenos Si muy buenos Vemos como Black Boltio Sigue castigando Ahí entre los aficionados Ese sillazo La estrangulación En el pasillo De la arena De Tonaltecas Un saludo para Daniel Arcearón A Zael Scott Que nos está viendo Y viene ahora si Esquivando el golpe Pequeño Star Viene con una carana Y así es como termina Esta caída Real bala Y el 3-3 Que así es termina Para el mismo Black Boltio Así es como tan solo Se acaba rápidamente Jos Daniels Incluso Estamos viendo como El mismo Pequeño Star No lo dejaba Y así es como Estamos viendo Que levanta los puños En símbolo de victoria De esta caída Dice aquí Black Boltio Te veremos próximamente En las luchas estelares Dice María García Esperamos próximamente Verlo Y así es como tan solo Estamos continuando Jos Daniels Así estábamos viendo Las acciones Y ve nomás Como Black Boltio Está retomando esta lucha Está retomando esta lucha Donde vemos que Pues eso llegó Hasta los pasillos De la misma arena A vestidores Casi Black Boltio Castigaba Al mismo pequeño Star Ahí lo estrellaba En un pilar Al castigo también De este pequeño Star Lo llevaban ahí Castigando Sufriendo Del mismo Abel El mismo pequeño Star Ahí estamos viendo Cómo se está llevando A la lucha Tanto arriba Como abajo Del cuadrilátero Black Boltio Lo deposita ahí En la lona Al parecer No anda con No se mide No anda con cosas Ahí estamos viendo Cómo está tomando la altura Está subiendo Ahí en el esquinero Y sale con esa plancha Uno, dos Dice tres Y rápidamente Se está llevando Esta segunda caída Oye bien Inmediatamente Saca mantequilla Acaba de sacar Con ese saque mantequilla Y la victoria De Black Boltio La celebración en grande Ahora sí Pues parte de los pastores Del infierno El pequeño Star Se resistía a los golpes Golpeaba inmediatamente Derribaba a su oponente Brinca por encima De su oponente Qué ágil De habilidad se carga El mismo pequeño Star Escarita al cielo Lo busca con enganche Hacia la misma lona Y pequeño Star Buscaba el derechazo Busca El esquiva del golpe Busca el tremendo Tijerazo Con tipo hélice Al mismo Black Boltio Ahora sí Ahora sí Que estamos viendo Lejos Daniels Lo recibe con este Tremendo raquetazo Pequeño Star No está teniendo Alguna oportunidad Al parecer Está respondiendo Vemos como le regresa Ese raquetazo Así es como se están Acompañando al esquinero Ve nomás Ahora sí Que está caminando Ahí en la tercera cuerda Y lo está sorprendiendo Con ese enganche Oye Oye Este pequeño Star Uno de los luchadores Pues que tiene Un peso muy liviano Se lanza con ese tremendo Tope Hacia el mismo Black Boltio Desacomodaba las butacas Ahí lo estrellaban En el filo del cuadrilátero También hace lo mismo El mismo pequeño Star Una discusión Entre ambos luchadores De no dejar entrar A su oponente Hacia el mismo ring Y vemos como siguen Los golpes Debajo de la lona Así es como estamos viendo Que lo está levantando Con estilo de bombero Lo deposita una vez más Ahí en el centro Del cuadrilátero Estamos viendo Que otra vez Está tomando altura Pero ve Ahora sí que El mismo pequeño Star Está retomando esta lucha Y lo sorprendo una vez más Con ese enganche Lo impresiona Con ese enganche Pero fíjate Lo que está haciendo Puente Olímpico Uno, dos y tres Y así como terminamos Con este resumen Pequeño Star Este luchador Que desde que se quedó pelón Le decía el micrófono Y muchas cosas más Creo que El respeto se vale Estamos viendo Que ya le está saliendo Le está creciendo Pelito Just Daniels Así es Pero ahora sí Que vamos a continuar Con las demás luchas Muchas gracias A todas las personas Que se están conectando Que están aquí Que nos están acompañando Y pues un martes Martes de Arena Tantaltecas Rápidamente Recuerden compartir Dejar su reacción Y vamos a continuar Con la siguiente lucha Y ve nomás Ahí estamos viendo El mismísimo El saque Le plumita Y aquí van ingresando Los hermanos Marrezo de Jalisco Un delirio Que viene regresando De una lesión Que viene de Rebala Donde vimos que Pues se lesionaba Pues en una lucha Contra Sádico Paimon Y creo que hoy Vamos a ver Que pues este luchador Es profesional En la lucha libre Está lesionado Y toda la cosa Pero así Está llegando Pues a la Arena Tantaltecas Con lesión y todo Para enfrentar a sus rivales El compromiso Es primero Y las fechas Es primero Ahora sí Que tú lo dejaste Bien claro Joss Daniels Las fechas Es lo más importante Pero Ahora sí Que vamos a continuar Con esta lucha Vamos a continuar Con esta lucha Donde viene Javier Cruz Jr Está ingresando Este El hijo de la leyenda Javier Cruz Jr Este luchador Que lo hemos visto En la arena Coliseo Bajara Y ahora sí Así empieza Pues esta lucha El despapá Y el descontrol Donde vemos Que los hermanos Marrezo de Jalisco Dos ambientes Muy distintos Luchadores Del Consejo Mundial De Lucha Libre Hoy En contra De luchadores Independientes Creo que hoy vamos a ver Pues dos clases Muy diferentes Estamos viendo Que pues ya hace Bastante tiempo Incluso habíamos visto Por primera vez A Leo Aquí en la arena Arena tonaltecas Y estamos continuando Con esta lucha Pero ve nomás Como se está Desatando el caos La destrucción Abajo del cuadrilátero Ahí tenemos un comentario Por parte de Luis Ángel Garza Ramírez Nos dice Arriba Los hermanos Chapulines Ah caray Ah caray Los hermanos No 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 Los Los guanatos Hacor Cruz No Si los guanatos bro Y aquí Aquí dice Gabriel González Que se nota Los tóxicos Ya llegaron Así es Sean bienvenidos Ahora sí que llegaron A lo mero bueno Aquí en la arena tonaltecas Si nada Sin menos aquí Ahora sí vemos Como Extreme Flight Sigue castigando El antebrazo Del mismo Leo Y también vemos El mismo delirio Aquí dice Elena Elena González Dice ¿Quiénes son La porra tóxica? Quiero conocerlos Pues al parecer Es una porra Como se le conoce Pero es nueva Es una porra Que está Dominando En la arena tonaltecas También También hemos escuchado Otras porras Como en este caso La de NDO Una porra Que es bastante fuerte Ahí en la arena Roberto Paz Pero bueno No sé Ustedes que opinan Yo la verdad Pues es bastante bonito Ver como Una arena va creciendo Y creo que Si aquí comenta Dice Diz que Ángel Rodríguez Son los Strong Rocks Los chapulines Los chapulines No pues ahora sí Que no sé Si son chapulines Si son o no son No sé La verdad No sé Pero pues bueno Ahora sí que cada quien Cada quien Y pues seguimos Los hermanos Más recientes de Jalisco Los Strong Rocks Que hemos visto Que se enfrentan Con muchos luchadores En Guajara Y hoy les tocó Pues las víctimas Al mismo Javier Cruz Jr Y al mismo Leo Como siguen castigando Pues en la misma cuerna En la misma cuerna La misma cuerna Jos Daniels dice Tonalá Es territorio tóxico Pues ahora sí Que lo están dejando Muy en claro No sé si Si le están declarando La guerra A los de NDO Pero no se crean No se crean Pero ahora sí Que ya lo dejó Bien en claro Tonalá Es territorio tóxico Sí creo que sí Aquí dice Iván López Puro NDO Ah caray Ah caray No Ya se están agarrando Además Pero bueno Hay que centrarnos A la lucha Jos Daniels Vemos como tan solo Delirio Está sorprendiendo Al mismo Javier Cruz Javier Cruz Jr Y vemos como Leo Al parecer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el Cimi? ¿Por qué lo está tomando? Así es como tan solo Estamos viendo Una lucha Bastante dispareja Una lucha Muy injusta Sí creo que sí Una lucha muy injusta Ahí lo lleva entre las mismas cuerdas Lo van a hacer volar Al mismo Leo Y así le abren Ese compás Que lo van a castigar Duramente Ahora sí ¿Qué castigo le están haciendo Al mismo Leo? Golpe tras golpe Lo conectan En la misma quijada Al mismo Leo Y a recordar A los aficionados Que estamos en vivos En dos plataformas Estamos en vivos En dos plataformas Sí, sí, sí Y estamos diciendo Los comentarios De a través de YouTube También Estamos diciendo Los comentarios Que están comentando Las personas en YouTube Y también de Facebook Que son muy distintos En los comentarios Y estamos atentos A las dos plataformas Como en YouTube Y en Facebook Así es, así es Ahora sí que muchas gracias A todas las personas Que nos están acompañando Y ahí sí Es como estamos viendo Que se está acabando Esta primera caída Como Delirio Streamfly Están dominando El cuadrilátero Sí, claro que sí Están dominando El cuadrilátero Vamos a ver La persecución Sobre el ring Donde vemos Ahora sí Los mismos Strongbrox Se ven castigando A Leo Y cabecita Que chocan A Leo Y Javier Cruz Junior Ahí estamos teniendo Un comentario Una vez más Luis Ángel Nos comenta Nos dice Oh Y ahora ¿Quién podrá defendernos? Pues Ya sé Lo que se refiere Ya sé Lo que se refiere Pero bueno Yo no lo voy a decir Sí, creo que sí Ahora sí Vamos a ver Cómo el mismo delirio Castiga Ahora sí Pisotones Pisotones Duramente Hacia Javier Cruz Junior Creo que vamos a ver Cómo está haciendo Haciendo calcomunía Con el antebrazo Del mismo Javier Cruz Junior Del mismo delirio Hay que recordar Que es un peso Peso completo El mismo delirio Es el campeón De Guanato Jarko Cruz Que próximamente Lo veremos Con ese campeonato Aquí En la arena En tonaltecas Esperemos ver Más cosas Sobre el nuevo delirio En los próximos Eventos luchísticos Vamos a ver Cómo el nuevo Referee dice Permíteme Y le pegue En las extremidades Y dónde cayó En las mismas piernas Estamos continuando Con esta lucha Jos Daniel Vemos cómo Delirio Streamfly Lo tienen ahí En el esquinero Y al parecer Lo quieren llevar De costa a costa Esquina a esquina Y así es como Inician las acciones Rápidamente Lo reciba Con ese lazo Y así es como Delirio También lo recibe Con ese golpe Aquí comenta Myflower Dice Amo la lucha libre Y qué bueno Que hay Emisiones de lucha libre Bueno Pues ahora sí Que muchísimas gracias Muchísimas gracias A las personas Que nos están acompañando Y ve nomás Jos Daniel Cómo tan solo Tienen a Leo Lo están llevando Una vez más Incluso Si me al parecer Le dieron un billetito Al lado Pero qué pasa Porque lo está recibiendo De una buena manera Con esas tijeras voladoras Así es como Estamos viendo Como lo está teniendo Y así es como Con esa manera Tan simple Deposita en la lona Impresionante Lo que acaba de hacer Javier Cruz Jr. Con ese reguelete Tremendo cabezazo Que acaba de castigar Extreme Fly Vamos a ver así Vamos a ver así Con diferentes ángulos De esta noche Como Leo está Pues con esa persecución A Extreme Fly Y vamos a ver Cómo lo estrellan Duramente En el esquinero Vamos a ver Pues a dónde va a parar A dónde vamos a parar Con esta caída Así es como estamos viendo De José Daniels Que lo está paseando Por el cuadrilátero Javier Cruz Jr. Así mismo también Leo Y ahora sí que le están reclamando Estamos viendo Que le están reclamando Al Simi Porque Simi Al parecer le dieron Un buen billete Hemos visto varias veces Que se ha metido a la lucha Y ha hecho Muchas cosas injustas Señor, señor Oye El nuevo referente Simi Es uno de los referentes Más honestos Que yo conozco Y te voy a decir algo Yo me identifico Con el mismo Simi Me identifico con el Simi Porque es una Excelente persona Pues te referirás Por lo ancho ¿No? José Daniels Pero ahorita Por el momento Hemos visto Que ha habido mucha injusticia Y así es como Lo están recibiendo Delirio Extreme Fly Lo están tomando Dice Déjenlo en paz Déjenlo en paz Amigurdito Díganlo que sí Vamos a ver Como la porra tóxica Aquí le están dando Un poquito de De ambiente Pues a este Evento de luchístico Vamos a ver Como pues Delirio Extreme Fly Le está reclamando Pues al mismo Luchador El Leo Y Javier Cruz Jr Que regresen Abajo del ring Que se enfrenten Acá abajo Parece que Aquí vemos una discusión Que no va a parar ¿A dónde vamos a parar Con esta discusión? Y al mismo Simi Hace caso A las indicaciones Del niño Leo Y Javier Cruz Jr Ahí estamos viendo Y ahora sí Esto está a punto de terminar Uno, dos y tres Y así es como termina Oye Aquí dice Ya pone Casa al Simi Le ponemos un Oxxo Un Seven in Leaven Lo que sea No, yo no le voy a poner No, yo no le voy a poner nada Pero tú sí Si quieres Ahí está Gabriel González Nos comenta también A la escopeta Es buen referee Mmm Eh, sí Bueno Si hablamos de bueno De que cumple con su trabajo Está bien Sí ¿Está bien? Sí, sí Sí, sí Sí, está bien Estoy de acuerdo contigo Ahí está el refri El petardo también Que es un excelente refri Nada más y menos Es uno de los mejores En movimiento Pero vamos a ver Cómo el mismo Leo Ahí lo llevan Como el movimiento Joss Daniels Como el movimiento Con ese J-Slee Que lo está castigando Bueno, bueno Ya vamos a continuar Con esta lucha Joss Daniels Ahora sí Que estamos teniendo Grandes sorpresas Y Así es como Tan solo Estamos viendo Que están bastante Disgustados Inicia el control Que dice Uno, dos Y casi Número tres Vemos como Esto se está Exaltando Joss Daniels Abajo del cuadrilátero Y así También arriba El cuadrilátero Sí, creo que sí Ahora sí Empezó la revolución En esta lucha Donde vemos Que inmediatamente ¿Qué pasa compañero? No pasa nada Compañero Ahora sí Que vamos a continuar Con esta lucha Mi gente Vemos que Tan solo Streamfly Está subiendo Al cuadrilátero Se está midiendo Se está midiendo Le dice tú y yo Pero Javier Cruz Lo está sorprendiendo Por la espalda Lo está tomando Y así es como Tan solo Lo recibe Con ese Con ese Con ese golpe En el estómago Sí, claro que sí Creo que se ha quedado A Streamfly solo Aquí comenta Los aficionados Que hay dos Luchadores arriba Pero vamos a ver A Streamfly Cómo se saca Ese as bajo la manga Con esa patada Del mismo aleo Queda muy preparado Javier Cruz Jr. Rodillazo A Streamfly Así es como Continúan las acciones Pero ahí tenemos Un comentario Una vez más Gabriel nos dice El más tramposo Es el pescado Pues Sí, creo que sí O bueno No sé La verdad El pescado No le puso Mucha atención Y ahí estamos viendo Cómo inicia El contenido Que dice Uno Dos Que le cuente rápido Que ahí dice Delirio Y casi casi Número tres Ahí está Delirio Lo cancela Con esa espalda plana Pero regresando A lo que comenta Del pescado Pues Es un referee Nuevo para mí Nunca lo había visto Y hace bien Su trabajo Hace bien Su trabajo El pescadito No hace nada Pero es un excelente Refere Y qué dicen De la hipócrita Creo que la hipócrita Es un excelente referee También Vamos a ver Cómo lo lleva El maleo Escalita del cielo Vuela Lo agarra ahí En cuna Y lo lleva Inmediatamente Creo que se equivoca Muy bien El mismo delirio Patadita Donde se está Lastimado Tremenda patada Directamente En la quijada Ahí estamos viendo Joss Daniels Que lo tiene Espalda plana Uno Dos Y casi Número tres Streamfly Tan solo Lo detiene Y ve nomás Cómo está tomando A Leo Lo está levantando Con ese estilo De bombero Y lo deposita Ahí en la lona En el centro Del cuadrilátero Uno Dos Y casi Número tres Porque Javier Cruz Júnior Ingresa al cuadrilátero Para ayudar a Leo Aquí dice Maricruz Maricruz Dice nada más y menos Comenta A través de YouTube Dice En la arena Verdugo nazi El mismo Extremefly Estaba muy nalgón Y todavía Oh caray Bueno En lo que se fijan Pero Ahora si Cada quien Cada quien Se fija En lo que quiera Pero ahora si Que estamos viendo Esta lucha Joss Daniels Lo están Lo están preparando Solamente Delirio Está resistiéndose Y así es como Inician las acciones Lo reciben con esos lazos Y ahora si preparados Muy bien De costa a costa De esquina a esquina Viene con ese golpe Directamente Hacia Javier Cruz Junior Y al mismo Aleo Creo que han quedado Muy lastimado La victoria puede terminar Muy bien Para estos luchadores Creo que ahora si Se van a equivocar Los hermanos Marricio de Jalisco Ay Arrozado Al mismo Extremefly Y viene ahora si El mismo Javier Cruz Llevándose Hacia afuera El colátero Esto está Muy complicado Para los hermanos Marricio de Jalisco Javier Realvalo Listo para volar Y esto Sabes controlar Con ese tope Hacia afuera del ring Tremendo tope Que acabamos de ver Joss Daniels Javier Cruz Junior Leos Ahí abajo en el cuadrilátero Pero bueno más Como delirio Extremefly Están ahí Derrumbados Ante las sillas La porra tóxica Apoyándolos Echándole aire Ahora si que buena Buena porra Bien ahí Y ahora si que tenemos Un comentario una vez más Nos acompaña Nos dice Una vez más Luis Nos dice Araga Bartok La tóxica mayor Ahora si que ustedes La acaban de bautizar Y pues no se si sea la mayor Su playerita Su playerita Ah si es cierto Que despistado Joss Daniels Tienes toda la razón Ahora si que La playera ya la portó Y si ustedes la bautizaran así Es la tóxica mayor Si creo que si Vemos como esquiva el golpe Despide Lanza Del mismo delirio Hacia el mismo leo Y uno Dos y tres Y así es como termina la lucha Y ahora si con ese balance Que lo está llevando Extremefly Hay cuerdas Están tocando cuerdas Y no se dio cuenta El mismo Simi Esta noche Un saludo para La mayor tóxica Gabriel González Luis Ángel García Ramírez Y aquí Manuel Ortiz Que nos está viendo También en transmisión Y también Roberto Figueroa Muchísimas gracias A las personas Que nos están acompañando Les agradecemos Mucho de su presencia Y ahorita por el momento Vamos a continuar Con este Con este evento Con esta lucha José Daniels Pero Ahora si que muchas gracias A todas las personas Que nos están acompañando Y ve nomás Ahí estamos viendo Como se están llevando Esta victoria Aquí nos está acompañando En transmisión El mismo delirio Creo que hemos visto Una excelente lucha Vamos a escuchar Palabras de delirio Buenas noches Buenas noches Ah buenas noches Es un placer Para sentarnos a poco Y tener este desenvolvimiento Y yo Poder enfrentar A luchadores De calidad Hoy Creo Que les demostramos Quien es todo Los estornos ¿Por qué? No estamos Los estornos ¿Por qué? Les estamos enfrentando A los mejor Como son Jirio Está bien Pero Muchas gracias Sabemos De su calidad Y sabemos Que Un revancho De ustedes Va a estar muy chingona Pero vamos a ponerle Un estilo Más bueno Cabrón Gracias 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 De la gente Que al pensar En el partido Se dio conmigo Y que dio De los elementos También Estudos Pero Les quiero dar las gracias ¿Por qué? Porque estos dos cabrones Que ven aquí Los pedimos En el liceo Hemos podado Pero para nosotros Es un placer Estar aquí Darles vida Pero tenemos más Una revancha Y que estas mujeres Que quiten más El aplauso De esta gente Que es un cabrón En la de nosotros ¡Esta lucha! Ya somos los hombres De la guerra No es Y levantar Somos el cabrón Y el cabrón Si quiere ver un partido Se los agradecemos Para empezar También los sentidos Nosotros 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 Por el mundo Por el mundo Y por el mundo Y por la gente Que nos mandan Aremas pequeñas Ahora mismo Muchas gracias Por el mundo a la gente con todo con todo de la población que se levante esa reina y para ustedes, campeones y respetos y respetos por la calidad de gladiadores buenos que no son muchos hombres, son gladiadores muy muy buenos porque no se denigran a militar madres sin bueno como te demuestran a la red en la rúa del mundo, dos puestos nos senten muchas gracias para la chica de la calle, si estamos formando saludable ¿Quién es mi respeto? ¿Quién es mi respeto? ¿Quién es mi respeto? ¿Quién es mi respeto? Mira, todos son muchicones pero la gente esta gente se merece quiero una revancha no quiero respeto quiero partirme la madre con ustedes de campeones sin nomadas no quiero el respeto la madre del punto de respeto de campeones a campeones si quieren la revancha esta es lucha lucha ¿quién es mi respeto? ¿quién es mi respeto? ¿quién es mi respeto? ¿quién es mi respeto? sí o no sí lucha extrema lucha extrema Acabamos de ver que esto ha llegado Grandes declaraciones por parte Delirio Extreme Fly hacia Javier Cruz Jr. y Leo, creo que ambos Dieron grandes palabras y creo que Vamos a ver inmediatamente Ahora si la lucha super estelar que tenemos Rayman en contra pues del mismo Sniper, hay que recordar que Rayman Tiene una rivalidad con el mismo promotor De la arena total tecas, el mismo José Mateos Vamos a ver a donde va a parar Esta lucha y parece que nos están Comunicando que hay conversación De José Mateo, pues hablan en micrófono Así es, vamos a escuchar Las palabras por parte de José Mateos Pero por el momento ahí estamos viendo como Rayman Está ingresando al cuadrilátero Como siempre, intimidando Hasta el mismo público y vamos a escuchar Las palabras de José Mateos Mira Rayman, sin dimes y billetes Dijiste que la semana pasada No venían luchadores Y no te traían luchadores de calidad Que te tenían miedo Yo hoy a esta gente Le traigo una lucha más Una lucha más herida que no se presentó Tipón Y yo te traigo tiente de tu madre esta noche Yo te voy a traer una lucha más herida de tu madre Yo no puedo luchar ahorita papá Pero si nos vamos a dar a la madre Tú y yo Tú sabes que yo entrené Y cuando yo entrené Por eso güey Y cuando yo entrené Me di perdón a la madre contigo Pero si nos vamos a dar a la madre Que sea por tu puto campeonato En dos meses güey Por el depeso completo papá Para que veas güey Que desde que entrenábamos Me pelas la verga güey Y una vez Perdón hermanos No nomás por que sea el productor El carbón El carbón Sabes que este campeonato Está para exponerse Con quien sea Y ante quien sea Hidro de la merda Y aquí Él tomará Rayo Armando Hidroel ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! No me traigas Que me va a romper la madre Pero quiero saberlo cabrón Porque sabes qué El número uno Lo voy a dejar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No hay miedo cabrón A la merda Si no te parece Si no te parece cabrón ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Por eso te voy a estar creyendo Tienes que ven en tu madre Pero dame chance Con dos meses En lo que me recupero Y vamos por tu campeonato Si es Que todavía lo traes Y no te lo quita uno De los que yo te traje Hijo de la verga ¡Tiene el dinero! ¡Tiene el dinero! ¡Tiene el dinero! ¡Tiene el silencio! Que vienes un marzo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Hace su aparición Por primera vez en donar Que mis alumnos Se le vas a bendacar ¡Papá! ¡Esta madre! ¡Es... ¡Vaipé! Acabamos de escuchar las palabras José Daniels Del mismo promotor De José Mateos Lo dejó más claro Que el agua Y él Y tiene sus motivos Sus motivos El por qué Está teniendo esta rivalidad Pero nada más y menos Estamos viendo a Sniper Ingresando al cuadrilátero Pero Venía muy fuerte Pero... Pero no ¿Qué está pasando José Daniels? Parece que el mismo Rayman No le dio Pues momentos de llegar al cuadrilátero Impresionantemente Llegó a golpear al mismo Sniper En momentos de su presentación Vamos a ver Cómo Rayman Sigue castigando A este mismo Sniper Hay que recordar que el mismo Rayman Se ha convertido En uno de los luchadores En Guadalajara De la mano más fuerte Del raquetazo Aquí en Guadalajara Jalisco Y ha sido campeón rudo En el UG También campeón De promociones Victoria También campeón De la arena Jalisco Y de NGLL Vamos a ver Cómo castiga al mismo Sniper Este luchador Que fue parte De la guerrilla negra En su momento Campeón en parejas Junto con Con sus compañeros De la guerrilla negra Y así vamos Como alitas de ángel Que está provocándole dolor El antebrazo Derecho e izquierdo De los brazos Del mismo Sniper El mismo Rayman No responde a los castigos No hay reacción Del mismo Sniper Ahí estamos viendo Cómo Rayman Le acaba de escupir En toda la cara Al mismo promotor José Mateos Qué barbaridad Esto es lo que estamos viendo También un saludo Un fuerte abrazo A Delirio Muchas gracias Por acompañarnos Gabriel González Una vez más Nos dice A Hoss Ven ganas De querer ser tóxico Si al parecer Quiere ser tóxico Hoss Daniel De seguro Si creo que si Estaría súper bien Ser tóxico Nada sin menos Me queda muy bien Ese papel Vamos a empezar Con todo Y vamos Ahora si Con esta lucha Donde vemos Que el mismo Rayman Le va a dar Una tremenda tunda Al mismo Sniper Y la porra tóxica Viene con todo El raquetazo El raquetazo Ahora si Apoyando a lo máximo Al mismo Rayman Ahí estamos viendo Cómo Rayman Está dominando Lo acaba de raquetear Y así es como Tan solo está Atacando a él Las petacas Hoss Daniel Ese Rayman Tan solo viene Bastante confiado Dice Pues esta lucha Es mía No pasa nada Y se está acercando Hoss Daniel Promotor Y el promotor Al parecer Está algo Algo nervioso A mi cuando me Autoricen Ser parte De la porra tóxica Me va a poner Bien puesta La camiseta De porra tóxica Baja las Hoss Daniel Ahora si Que lo está Dejando en claro Confesiones Bastante fuertes Y ve nomás Hoss Daniel Hoss Daniel Ahora si Que acabamos De recordar Los momentos Más emblemáticos Y ve nomás Como lo acaba De depositar Ahí Inicia el conteo Uno Dos Dice Tres Y así es como Se acaba Esta primera caída Y vemos Como Rayman Tan solo Está bastante Tranquilo Sereno No se preocupe Por nada Él ya sabe De sus acciones José Mateo Al parecer Ya se puso Bastante preocupado Bastante nervioso Que Sniper El muchacho Que trajo Aquí a la arena Tonaltecas Para poder Luchar contra Rayman No le está dando el ancho Pero fíjate Lo que está sucediendo Vamos a ver Cómo Rayman Pues está provocando José Mateo El promotor De esta noche De la arena Tonaltecas Viene el seco Y viene Rayman Discutiendo Golpeando Pues hasta el mismo Hipócrita Que trae los chinitos Ese hipócrita Ahora ese que le tocó De malas Agarró Enojado al Rayman Y le dio una bofetada Y creo que si Vemos la persecución Ahora si Pues alrededor Coelateros Cómo le sueltan Requetazos Parece que le han Abierto el pecho Pues al mismo Sniper Creo que Sniper Sigue recibiendo Castigo tras castigos Hoy creo que Vamos a ver Que Sniper Pues tiene que Tratar Pues un obstáculo Una advertencia Tiene que buscar Algo más Pues de cómo Enfrentar Al mismo Rayman Esto es bastante Bastante fuerte Just Daniels Como Sniper Está en una situación Bastante crítica Complicada Ni siquiera se puede levantar Rayman le dice Que se levanta Le da la mano Le quiere dar la mano Para poder levantarlo Y así continuar Con esta lucha Pero no se deja No se deja No se deja Le da permiso Al mismo Rayman De levantar a Sniper Vamos a ver Que le da un raquetazo Al mismo Sniper Ahora si Reacción Al mismo Sniper Ahora si Se pone Hay encuentro De las reacciones Del mismo Sniper Pero el mismo Rayman Retumba el pecho Del mismo Sniper A raquetazos Esos raquetazos Que están tronando Como siempre Rayman El rey del raquetazo Dominando En todas las arenas Y así es como Lo sube Con una facilidad Con una tranquilidad Lo está Está retomando Esta lucha Y así estamos arrancando Con esta segunda caída Empezamos A segunda caída Donde vemos que Rayman no le mida Los golpes El hombre que no juega Con su trabajo Vamos a ver como Sigue castigando El pie derecho En la pierna Del mismo El mismo Sniper El mismo Sniper Está siendo castigado Del mismo pie No sabemos si Eh Vaya a haber intervención Donde vemos que No hay Atención médica Para el mismo Sniper Puede ser que Sniper Se encuentre En malas condiciones Pues del mismo Eh Pie derecho Estamos viendo Jos Daniel Que está dominando Ahí Rayman lo tiene Lo está castigando No tiene oportunidad Le está diciendo Que si se rinde No se rinde Hasta acá se escucha El dolor El sufrimiento Del mismo Sniper Que barbaridad Que dolor Jos Daniel Hasta Hasta a mi me duele Vamos a ver Vamos a ver si Si el representante De AT De arena Tonaltecas El representante De José Mateos Vaya Llevarse la victoria Esta misma noche Eh Puede haber milagros Que dio Israel Bala De que Sniper Se lleve la victoria Esta misma noche Raquetazo Que le acaba de retumbar Una vez más El mismo Rayman Al mismo Sniper Y creo que ahí Está celebrando El mismo Rayman En celebración Con la porra tóxica Y que vamos a ver Próximamente Si hay Milagros Para el mismo Sniper Y para José Mateos Que está de seco En la esquina Del mismo Sniper Ahora si que Como tu lo comentas Un milagro Un milagro Es lo que necesita El mismo Sniper Para poder tener Esta lucha Pero vemos Que tan solo Está respondiendo Lo tomó Desapercibido Se te está cumpliendo El milagro José Daniels Sale rápidamente Con esa mortal Hacia adelante Saliendo Hasta la tercera cuerda Ve nomás Como José Mateos Se está acercando Con el mismo Rayman Le está diciendo Aquí está mi muchacho El que te va a dar En toda tu ma Si en todo tu mauser Donde vemos Ahora si Distracción Del mismo José Mateos Hacia el mismo Rayman Ahí vemos Pues el apoyo De José Mateos Hacia el mismo Sniper Vamos a ver Que la porra tóxica Viene pues del lado De Rayman Ahora si Hay apoyo Pues de ambos luchadores Este hermano Sensacional Que estamos viendo Entre el mismo Rayman Y el mismo Sniper Vamos a ver Si este lance Que se aventó El mismo Sniper Va a hacer reacción De que Se lleve la victoria De esta lucha Y también De que pueda Escabullir Al mismo Rayman El hombre De los raquetazos Y ahora si Patada que le da El mismo Rayman Viene con su plex alemana Hacia la lona Lo va a llevar Con ese tremendo Desnucadora Cruzado Con tremendo Cruzado Lo van a llevar Con desnucadora Hacia la lona Y el contra de los raquetazos Y el contra de los raquetazos Que lleva el mismo refri Hipócrita Y el contra de los raquetazos Y el contra de los raquetazos Y el contra de los raquetazos Así es como estamos continuando Con esta lucha Joss Daniels Que ese milagro Que tanto tú pedías Se está cumpliendo Estábamos viendo Una lucha bastante complicada Por parte de Sniper Vimos como Sniper no respondía Tan solo recibía Golpe tras golpe Patada tras patada Y estamos viendo Que está respondiendo Bastante bien Está utilizando Las cuerdas A su favor Para darle Ese raquetazo Le levanta la pierna Así es como Tan solo Le pega Y la porra tóxica Está diciendo Que es faul Que es faul Pero yo no vi el faul Yo no vi el faul Le están exagerando No, no, no Esto sí fue faul Yo lo vi Y claro que sí fue faul Si la porra tóxica Lo dice Estoy con ellos Estoy con ellos No, no, no Mi corazón No, no, no Mi corazón No fue faul Ahí están las cámaras Señores Ahí lo están viendo Pero al parecer Rayman La adrenalina Se le subió a la cabeza Como tan solo Lo está retando Los raquetazos Ahí es en donde Es su terreno Bueno, bueno Si, creo que el duelo Raquetazo Del mismo Rayman Hay que recordar Que este hombre Del mismo Rayman Ha sido uno de los hombres Más grandes En enfrentamientos Que lo hemos visto En la arena Suleman Le hemos visto también Parte del consejo Una lucha libre Retumba el raquetazo Ha derribado al oponente Del mismo Sniper Ahí lo tiene Con alas de ángel Al mismo Sniper No se puede desafar Pues del movimiento De llave contra llave El Sniper Está a punto De rendirse Parece que escuchó Si, parece que no Y el Sniper Se resiste A los castigos Del mismo Rayman Ahí estamos Escuchando al público Como grita Rayman Rayman La porra tóxica Gritando a todo pulmón Y ahí lo estamos viendo Que les está pasando Costa a costa Esquina a esquina Así es como lo está Recibiendo con ese lazo Lo está preparando Lo tiene ahí Sentado en el esquinero Rápidamente viene Y lo recibe Con esas patadas Del estilo de cascada Esas patadas En estilo de cascada Vamos a ver Si el representante De AT Arena Talteca Se da la victoria Muy difícil La situación Del mismo Sniper Hay cuerdas Hay declaraciones Muy bien Por parte tuya Como Rayman Retumba la espalda Una situación Muy complicada Del mismo Sniper Pues de llevarse La victoria Creo que El mismo Sniper Se está desesperado Ahora se pregunta ¿Qué tengo que hacer Para llevarme a esta lucha Hacia el mismo Rayman Lo retumba Duramente Con ese requetazo El hombre Que tiene la mano De acero La mano Más rencia Del requetazo El mismo Rayman Ahí estamos viendo Como Rayman Lo está levantando Con el estilo De bomberos Ve nomás Al parecer Le quiso dar Ful Pero tremendo Ful Que le acaba de dar Juss Daniels Ahora si que ¿Cómo no? Juss Daniels Uno Dos Y no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? José Mateos El promotor Se acaba Acaba de jalar Al mismo Hipócrita Hipócrita Y así es Como tan solo Lo está recibiendo Con ese lamparazo Impresionante Lo que estamos viendo Han retumbado El nuevo Rayman Vamos a ver ¿Qué va a suceder? El hipócrita Está inconsciente Está inconsciente Israel ¿Qué va a suceder? Lo acaba de subir Lo subió Ahí está Dice uno Número dos Y tres Ahí lo tenemos Ahora si que Estamos viendo Una lucha Totalmente injusta Por los dos lados Yo le voy a Rayman Creo que Si la porra tóxica Dice Rayman Es Rayman Ahora si que Ya cada quien Ojos Daniels Pero yo por el momento Estoy viendo Que Que tanto Cada quien Le jugó chueco Vimos Rayman Como lo faulió Y también El promotor Como intervino En esta lucha Que él No tiene que meter Las manos ahí Oye hay declaraciones Que están diciendo Que Sniper Es el ganador De esta lucha El hipócrita Lo está remarcando En esta lucha Vamos a ver Que va a suceder Esta noche Creo que Ha quedado Algo para la historia Vamos a ver Donde va a parar Esta rivalidad Entre el mismo promotor Y el mismo Rayman Vamos a escuchar Palabras de José Mateo El que le echamos Dando respeto Eres tu amigo Y esto No te lo voy a perdonar Así que Exigo Siendo promotor Y el chico No me hagas Tu importador Solo me ha tenido Algo En la 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 Food To Kung Min Good Si Ma hết Tu Tu Quis 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 A ver, 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 el más avanzado que estoy demostrando que tengo lo suficiente nuevos para enfrentarte a ti y a quien sea, pero tú quieres un mano a mano con él, órale, pero yo también le chico otro mano a mano, ¿qué dice? Por lo pronto, esta noche wey, te la pegaste, ya vemos, ya te dije, en dos meses wey, pero si yo regreso es por lo que valga la pena, por tu campeonato robado que tienes wey, porque se lo levanta el gallo, perdón. La alma es mejor, la alma es mejor, la alma es mejor. A ver, 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 a Adiós ¡Chíbalo, chíbalo, 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 chíbalo! ¡Chíbalo, chíbalo, chíbalo, chíbalo! pero el único que manda aquí soy yo y de este video que levantaron es el rapito que me quiere ver y de verdad que no es muchas gracias, muchas gracias pero esto es un amor que los amo los voy a distinguir entre una buena lucha y una lucha de hoy y 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 así es, ya lo escucharon por parte de mi compañero el buen host Daniels, y pues bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron también un saludito para el mismo Alejandro Robledo, muchísimas gracias Arena Tonalá que nos acompaña como siempre, Luis Ángel una vez más Frayer Junior que nos acompaña también, Aria Bartók aquí dice Luis Ángel García Ramírez, al que va a morir pronto, dice Aria Bartók, Luis Ángel García los amo, ahí nos vemos el próximo domingo, y Javi y Inge que nos están viendo también, muchísimas gracias y pues bueno, ahora sí que fue todo de nuestra parte, nos vemos próximamente para este domingo, y al día de mañana también tenemos evento de Arena Guadalajara, así que cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima